¿Alguna vez te has preguntado cómo los cantantes que admiras logran tener un sonido tan libre, tan potente y no tienen miedo a cantar, no sé, como con la voz para afuera? ¿Te han dicho que necesitas potenciar tu voz, que no has sacado la voz todavía? Bueno, en este video vamos a estar atendiendo una de las causas principales por las que nuestra voz suena más pequeña o atrofiada El protagonista de hoy es el paladar blando El paladar blando, si no sabes lo que es, es donde se encuentra esa campanita que mucha gente le dice la campanita o la úvula Si dices, por ejemplo, la consonante CA, vas a sentir como CA tocas ese paladar ¿Por qué es necesario elevar el paladar? Cuando elevamos el paladar, cerramos el porto nasal Esto hace que el sonido se filtre mucho mejor por la garganta y la boca Al ser orificios más grandes, nos da mucha más potencia que la nariz Los cuatro ejercicios que te voy a regalar hoy son muy sencillos, pero extremadamente efectivos Para este próximo ejercicio vamos a utilizar dos cosas que todos los seres humanos sabemos hacer Roncar Y estornudar Puedes escoger cualquiera de las dos La que se te haga más cómoda y la que sea más fácil Si piensas en roncar, vas a hacer este sonido Y luego vas a cantar CA, 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 CA Para el ronquido CA, 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 CA Si no te sale roncar, que hay personas que no les sale Puedes imaginarte que estás a punto de estornudar, pero no terminas el estornudo Y así es el ejercicio CA, 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 CA CA, 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 CA Con el estornudo CA, 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 CA ¿Listo para el ejercicio? Un, dos, tres y CA, 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 CA CA, 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 CA CA, 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 CA 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 ¡Bajamos! ¡Bajamos! Este próximo ejercicio nos vamos a imaginar un bostezo con la vocal U. Muy clave para este ejercicio es que pienses en la vocal y respires la vocal. Bien, te muestro el ejercicio. ¿Ves como nunca cambié el molde de la vocal U, inclusive para inhalar? ¡Bajamos! ¡Bajamos! ¡Vamos a comenzar aquí! ¡Chicos! ¡Chicos! ¿Soy bien? Light. ¿Ok? Un, dos, tres. Y... ¡Cucucu! ¡Cucu! Una vez más para los que se perdieron. Un, dos, tres y... Bostezo. Bostezo con U. Bajamos. Respira. Mantén lo resonante. Y si tienes problemas con esa zona aguda de voz de cabeza, te sugiero que veas este video donde tengo ejercicios solamente para desarrollar esta habilidad. Y aprovecho para pedirles que si les gusta este contenido me regalen un like. Toma bien poquito, pero me ayuda muchísimo. Y gracias. Para este próximo ejercicio puedes utilizar un lápiz o puedes utilizar también tu dedo índice que esté limpio. Y lo vas a tratar de poner lo más cerca del paladar. Obviamente no trates de tocar el paladar blando porque te van a dar ganas de vomitar. Eso no lo hagas. Pero lo que vamos a hacer... ¿Qué era lo que íbamos a hacer? Sí, ok. Ya, ya. Trate que era. Para este ejercicio puedes utilizar ga o gi. Cualquiera de las dos, la que se te haga más fácil. Ga, ga, ga. Ga, ga, ga. Ga, ga, ga. Ga, 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 ga. Y la clave es que siempre sientas que aunque sea a, que haya siempre espacio cerca del dedo. ¿Qué es lo que íbamos a hacer? ¿Listo? ¿Comenzamos aquí? Chicos, chicas. Un, dos, tres y... No, dos, tres y... No, dos, tres. No, dos, tres. Bajamos. Este próximo ejercicio vamos a hacer B, 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 así y le vamos a dar mucho espacio a la garganta y para cotejar que no se esté filtrando sonido por la nariz, nos vamos a tapar la nariz. Si pasa esto, si sientes que está como atrofiada, pues sabes que se está filtrando por la nariz y que no está sacándole provecho a todo ese espacio. ¿Listo? Comenzamos. 1, 2, 3 y... Tapate la nariz. Pi, pi, pi... ¡Abra el espacio! ¡Subimos otra más! ¡Bajamos! 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 ¿Quieres continuar explorando con tu voz? Ve este próximo video. ¡Abra el espacio! ¡Bajamos!